Con una población aproximada de 6 mil personas, los habitantes de la colonia Villeda Morales en la ciudad de Danlí se quejan porque la posta policial que ahí lleva varios años pasa cerrada. Sí, la verdad les agradezco y muy buenos días, les agradezco la entrevista. Quiero decirles que sí, el problema de la posta es que aducen ellos que no tienen personal y generalmente la posta pasa cerrada en estos momentos. Yo platicé con las personas que van a hacer un parque, una policía comunitaria que dicen que va a venir, que ellos van a permanecer aquí en esta posta, ellos dicen ahorita. Pero en estos momentos ustedes están preocupados porque no tienen seguridad. Así es, aquí se dan muchos casos a los alrededores de estas colonias, como decir asaltos y cosas así, entonces hasta muertes porque no hace mucho hubo una muerte, hace como a unas dos cuadras de acá. Por la inseguridad, porque la gente quiere acudir a la posta y la posta está cerrada. Según autoridades de la policía, esta posta pasa cerrada por falta de personal. Bueno, quiero decirles que en primer lugar la posta sí, en su momento está cerrada ya que solo hay dos policías allí, los cuales realizan sus patrullajes tanto en la colonia Vía Morales como en la Reforma y es ahí donde no se logra mantener abierta. Si bien es cierto ya se está pues haciendo lo que es la organización para poder darle más policías a ese lugar en donde se van a asignar personal femenino con el propósito de cuidar un parque que se está haciendo por parte de la Policía Nacional y también pues en cuanto a lo que es la demanda de la población con respecto a las denuncias. La falta de personal es por falta de presupuesto entonces. Sí, recordemos que a pesar de que el Departamento del Paraíso tiene bastante personal en relación a la problemática que tiene y a sus habitantes, pero sí hay escasez de personal y en ese sentido pues quiero decirles que se está trabajando con lo que tenemos. Recordemos que no solamente es a nivel de la Policía ni a nivel del Departamento del Paraíso sino a nivel de todo lo que es el gobierno en cuanto a la escasez de empleados, pero se está coordinando para poder tener más policías en ese sector y como reitero va a haber personal femenino que va a cuidar y tanto lo que es el parque como las personas, principalmente los niños que vayan a estar un rato en cuanto a lo que es la diversión. Muertos, asaltos y otros actos ilícitos han sucedido en esta importante colonia y a falta de una posta policial que pase abierta las 24 horas del día, los vecinos de este sector piden, claman que le solucionen este problema. En cámaras, Ismael Zambrano para HCH Televisión Digital, Johnny Rodríguez.